El Calvario de Juchitán El Calvario de Juchitán La gente que no es de Juchitán Y también los juchitecos que no conocen bien la historia ¿Cómo podríamos arrancar para entender la importancia de esta fecha? Pues, primeramente mencionar Que en 1866, en septiembre Todo el país prácticamente estaba en manos Del imperio de Maximiliano de Habsburgo El segundo imperio mexicano Sin embargo, existían algunos reductos Que no obedecían al imperio Y que estaban en manos, por así decir, de los republicanos Y uno de esos reductos Era la población de Juchitán Toda la región ismeña El estado de Oaxaca Estaba en manos de los imperialistas Y un paso importante para Adentrarse al estado de Chiapas y para controlar La situación, era tomar Juchitán Decisión que tomaron Los franceses y los imperialistas En septiembre de 1866 Días antes De este 5 de septiembre Llega una comisión de notables Tanto de Tehuantepec Como de otros lugares Para tratar de convencer a los paisanos Pues de que entreguen la plaza De manera voluntaria Y es así como empieza esta historia Que culmina Con esta famosa batalla Entre los zapotecas ismeños Y los soldados imperialistas Mexicanos y franceses Muy bien Pues vamos a conocer un poco esta historia Durante este programa Estamos en turismo E iniciamos aquí en el Calvario Vámonos ¿Cómo iniciamos con esta historia? Gubiche, platícanos ¿Cómo iniciamos con esta historia? Pues después de que Los ismeños Se niegan Los chuchitecos Se niegan a entregar la plaza El ejército imperial Toma la determinación Pues de tomarla por la fuerza Salen de Tehuantepec Pasan por Mixtequilla Pasan por Comitancillo Por Ixtaltepec Rodean pues La región Porque era el camino más usual Sobre todo en temporada de lluvias Entran por Espinal Y entre Espinal y Juchitán Se empiezan a dar las primeras batallas Los primeros enfrentamientos Con el fin de retardar La toma del pueblo Entran por el norte Por Justamente por donde nosotros venimos Entran por la zona La ribera del río Por lo que hoy en día Es el callejón Angélica Pipi Por las calles céntricas Y van replegando a los paisanos Hacia el centro de la población Hasta finalmente lograr derrotarlos En las inmediaciones del centro del pueblo Toman el templo de San Vicente Ferrer Y nos traen a este lugar Y nos traen a este lugar Desde donde pues se da La derrota de los paisanos El día 4 de septiembre Con esto pues entendemos Que la batalla del 5 de septiembre Son las batallas ¿No? Del 4 y 5 de septiembre En el que la suerte favoreció Pues a diferentes bandos En este momento ¿Y el ejército imperial ¿Cuándo llega a Cuchitán? Llega el 4 de septiembre Toma el pueblo por la fuerza Nos derrota Y pues pernocta en el pueblo ¿No? Es de aquí De donde posteriormente Pues la gente tiene que reorganizarse Para replantear la estrategia Y para buscar la manera Pues de recuperar la población Y de asistir un golpe Al ejército imperial Continuamos en turismo Y estamos Recuerden amigos Hablando sobre Esta parte de la historia De Cuchitán Del 5 de septiembre Nos está acompañando Nuestro amigo Gubilla Y estamos en el Calvario Que es una Zona de Cuchitán Que es una colonia ¿No? Es una zona Importante Y que Platícanos un poco Gubilla ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno El Calvario El Calvario está A tres cuadras Al oriente Del centro de la población A un costado De la iglesia De San Vicente En la época En el siglo XIX Estas eran las orillas Del pueblo Recordemos que Cuchitán iba De norte a sur Por toda la ribera Del río O sea No crecíamos Hacia el oriente Ni hacia el occidente Acá era la orilla Y el Calvario Está asociado A episodios tristes De nuestra historia Porque acá Se dieron Las más grandes derrotas De nuestra historia Una vez que Los paisanos Pues Éramos derrotados Así pasó En 1850 Así pasó En septiembre De 1866 Los paisanos Venían a esta zona Porque atrás Estaba Un cementerio El panteón viejo Venían a esta zona Y este era El último reducto De resistencia En el núcleo urbano Acá pues Es donde Quien tomaba Ya el Calvario Quien tomaba Esta zona Prácticamente había derrotado A los juchitecos En la época De José Gregorio Meléndez Fue aquí En el Calvario Donde según Los partes militares Derrotaron De hecho Le prendieron fuego A la zona Porque ahí Estaban atrincherados Los rebeldes Y los quemaron En la zona En la época De la intervención francesa Sucede algo similar Aquí se pone El último reducto rebelde Y es aquí Donde los paisanos Son derrotados Y tienen que Aceptar Pues la humillación Y retirarse Junto a la población Civil A lo que hoy en día Es Pozo Peralta Más al oriente Como a dos o tres kilómetros Detrás del Calvario Aquí fue la última batalla Que se dio dentro de la ciudad Cuando se retiran Los paisanos ¿Qué fue lo que pasó En esa batalla? ¿Tienes algún dato De cuántas personas Murieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? La mayoría de los datos Al respecto Son inexactos Porque como la mayoría De los partes militares Solo hablan De las muertes De soldados Es de suponer Que en el incendio Que se hace De la población De Guchitán Algunos suponen O algunos mencionan Que fue la misma población La que quemó el pueblo En esta política De tierra calcinada Otros mencionan Pues que no Que fueron los franceses Los que queman el pueblo De hecho sería El segundo incendio Del pueblo El primero fue en 1850 El que derrota Es de suponer Que muere mucha gente Civil Muchos civiles Mueren tanto quemados Como pues Por parte De la caballería Francesa De los soldados De línea Del ejército imperial Donde venían mexicanos Y franceses En ese sentido Pues seguramente Una vez que son derrotados Pues ya no queda más Que al entrarse A los bosques Se le llamaba Porque en esa época Toda esta zona Estaba llena de árboles Frondosos Que protegían La retirada De los paisanos De los rebeldes En esa época ¿Cuánta gente vivía En Guchitán? Aproximadamente 8 mil personas Ese era el número De habitantes Aproximado En Guchitán En 1866 En ese sentido ¿Cuántos rebeldes Se van para el Pozo Peralta? Bueno La población Desde antes De la batalla Ya se había dispersado En distintos pueblos Es importante Mencionar Que antes Pues cuando se veía Una batalla De ese tipo La gente iba Con familiares Y amigos De otras poblaciones La población Ya estaba reducida Digamos a la mitad Es decir Tenía como 4 mil habitantes Y es esta población La que se tiene que trasladar Hacia Pozo Peralta Y los ranchos Que están Hoy en día Que conforman Unión Hidalgo Para Pues para resguardarse En Pozo Peralta Más que la población civil Lo que queda Pues es el campamento Donde están las mujeres Donde están las mujeres Que están alimentando A los hombres Donde están los heridos Es el campamento De los soldados republicanos ¿Quiénes acompañaban A los soldados? Yo te acabas de comentar A mujeres A niños Era toda una población La que se estaba moviendo Entonces Ajá Los soldados Eran dos partes Los soldados profesionales Por así decirlo Que recibían una paga Los que estaban en el ejército Y la plebe O las milicias locales A las primeras Pues las encabezaba Gente como Cosme Damián Gómez Como Pedro Gallegos Marcos Matus Máximo Pineda Albino López Lena Francisco Cortés De San Blas Y a los segundos Pues los encabezaban Que también era un soldado De línea Gente como Albino Jiménez Albino Jiménez Tenía una gran estima En la población Y realmente era el jefe Que los cuchitecos Obedecían Y al que los cuchitecos Seguían Porque lo reconocían Por su valor Y por su inteligencia En ese sentido Eran los dos grandes grupos Que constituían El ejército de paisanos El ejército republicano Entonces Nos platicabas Que esto sería En aquel entonces La orilla de la ciudad Yo sí recuerdo Como tú dices Que atrás de esta iglesia Es el panteón Viejo ¿Verdad? Entonces Podríamos platicarnos Un poquito Cómo era el contexto Qué fue lo que pasó aquí Bueno Acá en el Calvario Y acá en el cementerio Después de las De las leyes de reforma Como sabemos Pues Se empiezan a sacar Los cementerios De las iglesias Y se trasladan A las orillas De la población El hecho De que atrás Haya un cementerio Bueno Hubiera un cementerio Que ya no existe Habla pues De que era justamente La orilla De la población La orilla De Juchitán El hecho De que estuviera Cerca también De la iglesia De San Vicente De Ferrer Pues permite Una retirada Ordenada De quienes seguramente Estaban en la iglesia Quienes son replegados Y replegarse Estratégicamente A unos 200 metros Hacia el este Es decir Es natural Pues que aquí Sea el último reducto Porque estamos Muy cerca del centro Y porque está Entre el centro Y los bosques Es el lugar ideal Aquí fue la última batalla Entonces como decías Amigos Continuamos en turismo Y ahora estamos En un lugar Que por su relevancia Histórica Las autoridades Crearon este Este monumento Es el Pozo Peralta Agubilla Así es Este es el Pozo Peralta A dos o tres kilómetros De la población De Juchitán Al oriente De Juchitán Entre Juchitán Y Unión Hidalgo Es el lugar Que sirvió De campamento A los republicanos Zapotecas A los cuchitecos A los blaseños A los vecinos Chiapanecos Una vez que Fueron derrotados En el pueblo De Juchitán Recordemos Que el 4 de septiembre Los franceses Entran por el norte Al pueblo Toman el pueblo Derrotan a los paisanos Y es en este lugar Donde Pues donde vienen A curar a sus heridos Donde vienen a alimentarse Por esa razón Pues está el Pozo Pueden extraer agua Y donde también Reciben los regaños De las paisanas Encabezadas por Tonatati Hay una frase Que ahorita Te preguntaba Si es real O si de repente Se vuelve parte De la historia Y tú decías Y yo también lo sé Así como son Nuestras paisanas Juchitecas Seguramente fue real Así es Aquí fue donde Tonatati Y otras mujeres Pues arengaron A los hombres No como en otras regiones Que les dan ánimo Acá los humillaron Los regañaron Porque les recordaban Que 4 años antes El 5 de mayo De 1862 Hubo un batallón De Juchitecos El batallón Independencia Que peleó En Puebla En la batalla De Puebla Los paisanos Habían regresado Pues jactándose De esta victoria Que tuvieron Bajo las órdenes De Porfirio Díaz Y las paisanas Les decían Que ya les ganaron En Puebla Y que no los puedan Sacar del pueblo Y también les comentaban De que si no Tenían el valor suficiente Para enfrentarse A los franceses Pues que ellos Se quedaran aquí Descansando Preparando la comida Cuidando a los hijos Mientras ellas Iban a ir a recuperar El pueblo Eso hirió El orgullo De los paisanos Eso pues si Los lastimó En lo más hondo Y dicen que Gracias a eso Pues se reanimaron Recibieron refuerzos De otros pueblos Y se decidieron A recuperar La población Y a combatir A los franceses El 5 de septiembre Aquí perdontaron Los paisanos La noche del 4 La mañana del 5 de septiembre O sea que Esta parte De la historia Ocurrió en solamente Dos días Así es Mucha gente Bueno lo reducimos Al 5 Porque fue el día De la victoria final Pero en realidad Fue un proceso Que abarcó varios días Desde las negociaciones Hasta la toma del pueblo Pero fue el 4 y 5 de septiembre Por eso en la placa Conmemorativa Pues dice 4 y 5 de septiembre Hay un cuadro de honor Donde están Algunos de los militares Destacados Este monumento Se erigió en honor A los pueblos Y héroes defensores De la república En el Istmo A este lugar Pues llegó gente De lo que hoy Es Unión Hidalgo De Chicapa de Castro De Niltepec De San Blas Atempa Que era el principal aliado De Juchitán De Ixtaltepec Espinal Y de vecinos Del estado de Chiapas Que tenían acceso directo A esta zona En aquella época No estaba ni la carretera Ni la vía de ferrocarril Pero ya era un paso obligado Por acá se iba la gente Cuando se dirigía Al estado de Chiapas Y pues fue en ese lugar Que afortunadamente Se conserva Ojalá todos los juchitecos Tengan oportunidad Pues de venir Visitar el espacio Y pues rememorar Este hecho histórico Toda esta zona Prácticamente Se volvió campamento De los soldados Que se enfrentaron A los güeros A los franceses Yo quisiera que Nos acercáramos a la placa Y pudiéramos ir leyendo Los nombres Porque pues es parte También de De lo que queremos hacer El día de hoy ¿Quiénes son? Y si puedes irnos dando Datos de algunos de ellos Que ahorita Que llegamos Cubicha empezó a leerlos Detrás Antes de que iniciáramos a grabar Y daba algunos datos Especialmente de algunos Cubicha Bueno Primeramente El escalafón militar No necesariamente Concuerda Con lo que la memoria oral Registra El gran héroe Del 5 de septiembre Para los paisanos Fue Albino Jiménez Así también lo mencionan Los blaseños Arcadio Gemolina Él fue el gran héroe Por eso en el cuadro de honor Pues lo ponen De este lado Uno de los primeros Pues coroneles Albino Jiménez Marcos Matus Amos Matus Benigno Cartas Que era de Tehuantepec Del barrio de Quichibere Crisóforo Canseco Que era Chiapanecos José Pedro Gallegos Quien era Juchiteco Había sido lugarteniente De Chegorio Melendri Unos años antes Cosme Damián Gómez Quien fue militar También fue un líder rebelde Fue el autor De La Migueleña Es Cosme Damián Gómez Fue músico Francisco Cortés Está Chico Cortés Era San Blaseño Están los tenientes Coroneles de Caballería Antonio Césna El mayor Pimoida Rasgado Norberto Rasgado Francisco León Es Pancho León Que después construyó El Palacio Municipal Que también fue recordado Por unos sucesos Ahí históricos Porque tuvo mano De hierro Con los paisanos Albino López Lena Vino Lena Le decían Anastasio Castillo Tacho Castillo Mariano Martínez Bartoló Cacique El coronel Máximo Pineda Quien era el jefe Político y militar De Juchitán El era teóricamente Pues el jefe De los que resistían Los capitanes Segundos Felipe López Lena Lipe Elena Le decían Su mamá Ana Elena Miguel Vázquez Valentín Rueda Los tenientes Pedro Jiménez Yubi Plácido Orozco Francisco Orozco Isidro Jiménez Yodo Pantaleón Santiago Comandantes Mechuchele Quien también Unos años después Se convirtió En un líder rebelde Ignacio Nicolás Se llamaba De hecho Tiene un callejón Llamado Mechuchele Lorenzo Carrasco Como mencionaba Independientemente De que no tuvieran Un grado militar No fueran soldados Es imposible entender Y entender Pues la victoria De los paisanos Sin la participación De las mujeres Petrona Esteba Tona Tati Fue la gran heroína De esta gesta heroica No solo porque arengó A los hombres Sino porque también Se dice Que participó Activamente Pues en el teatro De operaciones Curando Inclusive comentan De que agarraba El fusil Y todo Fremoricio López Un párroco De San Jerónimo Ixtepec Quien fue aliado De los cuchitecos Durante mucho tiempo Desde la época De Meléndez También estuvo Rufino Pineda Albino Sánchez Antonio López Adelailo Cartas Abulón Cartas Ellos eran hermanos De Teguantepec Del barrio Gichibere Evaristo Matus Otras mujeres Combatientes Se le llama Porque pues Si pelearon Y se caracterizaron Por eso María Inés Patricia Rosalina Y Simona Robles Eran hermanas Que la gente Pues sorprendía Porque tomaron El fusil Y participaron En las batallas El general Que oficialmente Pues era el que Estaba a cargo De todo En el estado De Oaxaca Era José Panta León Domínguez Gobernador Y comandante Militar Del estado De Chiapas Al ser La autoridad Civil Más importante Del estado Vecino Pues fue al que Se le reconoció Ese gesto Porque fue quien Envió A tropas Del estado De la guardia nacional A combatir Y a reforzar A los paisanos Muy bien Este Hay que decirlo También Este monumento Fue gracias A una gestión De la Fundación Histórico Cultural Cuchitán Que estuvo insistiendo Mucho en que se Reconociera este espacio Y bueno Al final de cuentas Las autoridades Creo que en su momento Lo hicieron ¿Alguna anécdota Cubilla Del lugar De este espacio? Pues Primeramente Lo que es importante Es que esta es la prueba De que Una de que Si nos derrotaron Al principio O sea De que La batalla Del 5 de septiembre Debe entenderse Como un gesto De Pues De como un pueblo A pesar de la derrota Pues puede reponerse Y puede recuperar El terreno O sea Cuchitán Había sido derrotado Primeramente Y acá fue donde Nosotros nos refugiamos Acá es también Donde se dio Esta famosa Arenga De Tonatati Y de las mujeres Hacia los varones Acá es donde se curaron Los heridos Acá murió también Mucha gente Muchos de los heridos Aquí perdieron la vida Y este Fue el reducto De esperanza Que tuvo nuestro pueblo Que tuvo Inclusive toda la región Por lo cual Que bueno Que la Fundación Histórico Y que las autoridades De ese año Pues Erigieron Este espacio Rescataron Este espacio Que de otra manera Muy probablemente Se hubiera perdido El Pozo Peralta Sigue teniendo agua Está limpio Afortunadamente Y pues está en uso Ojalá Ojalá Pues los paisanos Sigan visitando Y rindan honor A quien honor merece Vamos a continuar Vamos a ir a otro lugar Para ir conociendo Más de esta historia Vámonos Amigos Continuamos en turismo Y estamos platicando Sobre esta batalla Del 5 de septiembre Que festejamos Los juchitecos Porque la ganamos Y continuamos Con Gubilla Y vamos rumbo A la iglesia San Vicente Ferrer ¿Qué importancia Tuvo este lugar Gubilla? Bueno Pues la iglesia De San Vicente Lo que hoy en día También es la casa De la cultura De Juchitán Que era la casa Parroquial En esa época Sirvió Pues como Un pequeño cuartel Improvisado Donde los franceses Y los imperialistas Pernoctaron Una vez que Hubieron derrotado A las tropas republicanas Encabezadas principalmente Por juchitecos San Blaseños Vecinos del estado De Chiapas Acá pernoctaron Desde acá pues Se hacen dueños De la población El 4 de septiembre Y amanecen El 5 de septiembre Y yo entiendo Que en esa época Este era Como el centro Del poder Del municipio ¿No? Efectivamente El palacio municipal Como lo conocemos No existía El centro Del poder político En Juchitán Y en toda la prefectura Estaba Aquí En donde está Actualmente La escuela Juchitán Que antes Era otro edificio El edificio De la prefectura El cuartel militar Estaba por supuesto Aquí en la iglesia De San Vicente Era el centro Del poder político Era el centro Del pueblo Y pues quien dominaba Esta zona Pues era dueño De la población Prácticamente Platícanos un poco De eso Me quisiera Que nos hablaras Un poco De este centro Del poder Del que estás comentando Porque estaba La iglesia Estaba el poder Político Que era este edificio Que mucha gente No sabe En el caso de Juchitán Que ahí era Donde despachaba Entonces No sé cómo se llamaba El presidente El prefecto El alcalde Despachaban Desde lo que era Este edificio antiguo Que era un edificio De una sola planta Con tejas Y donde hoy en día Es el parque En revolución Pues era un pequeño parque Y era todo un patio ¿No? Porque era importante También San Vicente Desde un punto de vista Arquitectónico Pues es el edificio Más alto de la ciudad Inclusive creo que Hoy en día Sigue siendo uno De los más altos Quien domina La parroquia Pues tiene una visión De la zona Muy importante Y eso También es importante También como punto De defensa Porque las paredes Son gruesas ¿Cómo estaba Estructurado el poder Político En ese entonces Para que la gente Pueda contextualizarse Quien era el que Presidía el poder Político En las comunidades Y en el caso De Juchitán Bueno Primeramente El poder político En ese año En el 66 Estaba dividido en dos Estaba el gobierno Imperial El de Maximiliano Que era el oficial Por así decir Reconocido por varios Países europeos Y estaba por su parte También Pues el gobierno Republicano En el exilio Ahora sabemos Que despachaba Desde diferentes Poblaciones del país Y en Juchitán El gobierno Que estaba sentado Acá Las autoridades Locales Que eran los Prefectos Que eran los Alcaldes Obedecían Al menos Teóricamente Pues al gobierno Republicano Digo teóricamente Porque pues las Comunicaciones En esa época No eran como ahora Y cada pueblo Pues se hacía cargo De su administración Como mejor considerada En ese sentido Pues había autoridades Militares Que eran las que Imperaban Por la situación De la guerra Pues eran las autoridades Militares Las que tenían La última voz Eran autoridades Nombradas así Designadas así Por las autoridades Superiores Pero había también Milicias locales Que eran las que Finalmente Pues también Tenían una voz Importante En el caso De las milicias Locales El personaje Más importante Fue Albino Jiménez Vino Gada Quien Pues quien encabezó A todos los vecinos De Juchitán Y de pueblos circunvecinos En esta gesta heroica En el caso De quien Presidía entonces El poder político De Juchitán Bueno Los líderes Políticos Más bien Los líderes militares Y políticos Eran Marcos Matus Máximo Pineda Francisco Cortés Que era de San Blas Atempa Estaba el tehuantepecano Cristóbal Salinas Estaba el tehuantepecano Benigno Cartas También Por eso también Es un poco la injusticia De veces Echacarle a todos Tehuantepec El hecho de que Hubieran estado De un solo bando Cuando la situación No fue tan así Pues o sea Había distinguidos Tehuanos Participando en el Bando Republicano Con cargos militares Importantes Y en este caso Pues ellos eran los que A manera de consejo Tomaban las decisiones Importantes Como entregar O no la plaza Sabemos que unos días Antes del 5 de septiembre Llega una comisión De notables A pedir La entrega De la plaza De Juchitán Sin combatir Para evitar El derramamiento De sangre Eso necesitaba Eso necesitaba El gobierno Imperial Asentado En Tehuantepec Para dominar La situación Para dominar La región Y piden eso Y son los notables Juchitecos Blaseños Tehuanos Los que Se encargan De consensar Y de dar La negativa Que Juchitán No se iba a entregar A menos Que la tomaran Por la fuerza Juchitán Tenía Una doble importancia Antes de mencionarlo Me gustaría Comentar Lo que dijo Lo que escribió Un militar Prusiano 12 años antes De la batalla Del 5 de septiembre En 1854 Pasó por el Istmo Gustavo Ferdinand Bontemsky Y él escribió Que en el país No se organiza Ningún movimiento Político O militar Sin antes Sopesar La opinión De los juchitecos Puesto que El apoyo Que ellos den A uno u otro Bando Puede resultar Determinante Para el curso De cualquier conflicto Lo que provocaba Que la política En el sureste Siempre fuera favorable A nuestra comunidad Porque era importante Juchitán Por dos razones Porque Desde un punto de vista Militar Era el último reducto En el Istmo De Tehuantepec Bajo El mando republicano Y desde un punto de vista Geográfico Pues porque estaba Enclavado En el Istmo De Tehuantepec Juchitán Era el paso Obligado De las tropas Francesas E imperiales Hacia el vecino Estado de Chiapas Y lo que les hubiera Permitido consolidar El gobierno imperial Antes de la retirada De Francia Por eso era importante Juchitán Y por eso Se buscó Que la plaza Fuera entregada Desde un punto de vista Político Mediante parlamentarios Por la vía diplomática Y por eso Pues la llegada De una comisión De notables Para convencer A los paisanos De que hicieran Entrega de la población Lo que te voy a preguntar Ya es Algo Que Quisiera que tú Quisiera que tú Nos dijeras ¿Qué hubiera pasado Si Juchitán Hubiera Hubiera perdido La batalla? O sea ¿Qué es lo que se Visoraba entonces? Bueno En ese momento Realmente Muchas personas Con el ánimo De desacreditar A veces Los hechos históricos Han tendido A minimizar Tanto la batalla Como el año Del 66 Dentro de la estrategia Republicana Se dice Ah Los franceses Ya se iban en retirada Porque estaban en guerra Contra Prusia Para empezar En el 66 Francia todavía No estaba en guerra Contra Prusia Y efectivamente Como todo ejército Colonialista Tenían que retirarse En algún momento Justamente Lo que estaban tratando De hacer ese año Era consolidar El poder Del imperio De Maximiliano Con tropas mexicanas Y francesas Combinadas Para que los franceses Al año siguiente Se pudieran retirar Sin problema En ese sentido Cuando se da la batalla En Cuchitán No sucede Como muchos pensaban Que ya todo el país Estaba liberado Cuando los cuchitecos Deciden Y los pueblos vecinos Deciden enfrentarse Al ejército imperial La capital del estado Estaba en manos De los imperialistas Tehuantepec Estaba en manos De los imperialistas La ciudad de México Puebla Y las principales ciudades Del país Estaban en manos Del gobierno imperial Es decir Los paisanos No se opusieron A los franceses Por irse Con el bando ganador Realmente Fue un acto De dignidad Un acto De heroísmo El hecho De que con todo Adverso Ellos hubieran decidido Enfrentarse Pues a un ejército Que lo superaba En número Que lo superaba En armamento Y que aparte Contaba con el reconocimiento Pues de buena parte De los gobiernos europeos ¿Qué hubiera pasado Si en Cuchitán Perdemos? Pues es imposible Adivinar Pero probablemente Los franceses Hubieran logrado Consolidar esta zona Probablemente Porfirio Díaz Que fue el gran héroe En esta gesta heroica No hubiera podido Tomar tal vez Ni la carabonera Ni miahuatlán Ni la capital De Oaxaca Porque recordemos Que Oaxaca Fue tomado también Con soldados Sismeños Y que Porfirio Díaz Pudo tomar esa ciudad Porque ya estaba Descubierto el ismo Por el golpe También que se le había A los franceses Probablemente no hubiera Pasado eso Probablemente Pues las cosas Hubieran sido De otra manera Yo entiendo Que esto es Mera suposición Pero es importante Tener nada más El dato Regresemos a este espacio Bubita Es la iglesia San Vicente Y tú decías Que era el edificio Entonces más alto De Cuchitán Y servía Para de manera estratégica Estar aquí posicionado Supongo en las cúpulas Así es Las torres Como pues La bóveda Que está atrás De la iglesia Era el lugar perfecto Para ver el escenario El teatro de operaciones Las paredes Gruesas de la iglesia Pues podían proteger A las tropas Imperiales De un ataque sorpresivo Y en ese sentido Pues quien dominaba La iglesia Quien dominaba el templo Y todo esto Lo que es la casa cural Porque ahorita ya Pertenece a la casa de la cultura Pero anteriormente Pertenecía a la iglesia Pues estaba bien resguardecido Estaba protegido Esto también nos habla De que O sea Cuchitán La batalla Del 5 de septiembre Pues no es más que La culminación De una serie De enfrentamientos Que se viven Del 4 y el 5 O sea No hubo una sola batalla Hubo una serie De enfrentamientos La mayoría de los cuales Debemos mencionarlo La perdieron los paisanos O sea Los franceses Si llegaron Y se posicionaron acá Fue porque lograron Derrotar a los paisanos Los lograron echar Y este Y eso permitió Pues que ellos Se asentaran acá Fue durante su retirada Estratégica Donde Mencionaremos más adelante Pues en Igú Pues se dio el enfrentamiento Cuerpo a cuerpo Que terminó favorablemente Con los paisanos Cuentan las fuentes orales Un poco mezclando La fantasía Con la verdad Que aquí en este lugar Se dio el famoso milagro De San Vicente Ferrer Que hizo que cuando El vigía De las tropas Se subiera a la torre Al campanario De la iglesia Se viera completamente Rodeado De tropas De paisanos Lo que hizo Pues que infundiera Temor En las tropas Y que Emprendieran la retirada Hacia Pasumani A dos cuadras De la iglesia Rumbo a Cheguigo Y rumbo al camino Grande Al camino real Esa es la parte Como fantasiosa La parte Pues de historia real Conserva De que como una De las estrategias Del ejército Republicano Pues los paisanos Sembraron Todas El horizonte De varas Con sombreros De varas con sombreros Para que Cuando se Pues subieran A la torre Efectivamente Pareciera Que el número De combatientes Era mucho más Numeroso Que en realidad Que el que en realidad Había Lo que permitió Pues que Desde un punto de vista Estratégico Pues los soldados Al verse derrotados Moralmente Al pensar que Lo superaban Mucho en número Emprendieran Esa retirada El hecho histórico Es que de aquí Parten las tropas Y se retiran Sin haber perdido La batalla Aquí en el pueblo De Cuchitán Hacen una retirada Estratégica Hacia Tehuantepec Pues con el fin De posteriormente Tal vez emprender Las negociaciones Con el pueblo Y es Cuando se van Rumbo a Igú Por el camino Directo a Tehuantepec Donde sucede La parte final De esta historia De la que platicaremos Más adelante Continuamos amigos Vámonos Continuamos amigos En turismo Y estamos platicando Sobre esta gesta histórica Del 5 de septiembre Estamos con Gubilla Y ahora Gubilla ¿En dónde estamos? ¿Qué importancia Tiene este lugar Con respecto a esta Batalla del 5 de septiembre? Pues nos encontramos En las inmediaciones De Igú Del cerro Igú Y del río Igú Que es un asentamiento De origen prehispánico Que actualmente Tiene un significado Religioso Una importancia religiosa Puesto que aquí Se hace una de las procesiones En el mes de noviembre Pero fue en los alrededores De este cerro Y en las cercanías Del río Donde se dio La batalla final Entre las tropas Republicanas Entre las tropas De juchitecos Y aliados De diferentes pueblos Y del vecino estado De Chiapas Contra los imperialistas A las órdenes De Maximiliano de Habsburgo Fue aquí En los alrededores De Igú Donde realmente Se vivió la victoria El 5 de septiembre De 1866 Esta parte De lo que conocemos Muchos De lo que hemos leído Un poquito de la historia Y lo que se comenta Es que En esta zona Fue entonces Donde ellos Se atoraron Por el lodo Que había Y eso fue lo que propició El triunfo De los juchitecos Así es De hecho Fue precisamente Por las condiciones Del terreno Favorables a los paisanos Conocedores de la zona Y este Lo que ayudó bastante Ya que los franceses Y los imperialistas mexicanos Pues cargaban mochilas Cargaban las armas No conocían la zona No se imaginaron Que se iban a encontrar Con los diferentes arroyos Que vemos En las cercanías Ni con todo La zona pantanosa Puesto que no se lo esperaban Fondes Se atoraron Los paisanos Se posicionaron En este cerro Y desde esta altura Tenían un Pues un dominio De toda la zona Y podían saber exactamente En qué puntos Vulnerables Atacar Hace rato comentábamos Veníamos en el vehículo Y platicábamos un poquito De que En este caso Estos invasores Tuvieron que venir De este lado Porque fueron Prácticamente cercados ¿Cómo estuvo eso? Platícanos un poquito Primeramente Como habíamos mencionado En el segmento anterior Pues los Franceses Y mexicanos Imperialistas Llegaron Por el camino Más común En época De lluvias Que rodea Tehuantepec Mixtequilla Comitancillo Ixtaltepec Espinal Y Juchitán Por ahí llegaron Por tanto No encontraron Muchas dificultades En el terreno Pero El día 5 de septiembre Una de las estrategias De los paisanos Fue Cercar La salida Por ese camino Fácil Es decir Le cercaron La zona norte De Juchitán Le cercaron El oriente Y la zona sur Dejándoles hábilmente Esta única salida Que era conocido Como Nesaro El camino grande El camino real Que servía En épocas De secas Sobre todo Para correos Para la gente Que iba a caballo Y en ese sentido Pues al dejarles Esta salida Ellos toman Esta ruta Creyendo que Iban a llegar Pues más Rápidamente A Tehuantepec Pero no se imaginaron Esta zona ¿Y qué pasa Gubicha En la parte histórica? Porque ellos Ya tenían Juchitán Ya estaban En la ciudad ¿A qué se debe Que empiezan A retirarse? Bueno Hay dos factores Importantes La historia oficial Porque ya hay una historia oficial El 5 de septiembre Menciona que Remigio Toledo Y las tropas Mexicanas Que él traía Huyen Y esto propicia Que los franceses Y los mexicanos Imperialistas Tengan que retirarse Esto es un poco Inexacto Ya que La estrategia militar En la época Sobre todo Tratándose Al pueblo Juchitán Era llegar Ocupar Derrotar al ejército Y retirarse 16 años Porque Remigio Toledo Se fue Si no Se retiraron Porque creían Ya segura La victoria Y se estaban Replegando A Tehuantepec No estaban Huyendo Estaban Replegándose Por eso Que decíamos Los paisanos Sábilmente Le cercaron Los otros caminos Para que el repliegue Lo hicieran Por esta zona Y la estrategia Militar De los paisanos Pues fue Que conocedores Del terreno Sabían que Por acá Los podían Emboscar Una Comisión De guerrilleros Se apostó Aquí en el Cerro Igu Y desde aquí Podía dominar Muy bien La visión Y saber Por dónde Atacar A los A los Franceses Por eso Se comenta Hay quienes Comentan De que ellos Iban en retirada Cuando el ejército Juchiteco Los ataca Ajá Se decía Que iban en retirada Pero pues No es así Porque para una retirada Tiene que haber una derrota Y los franceses No fueron derrotados En Juchitán Realmente La histórica Victoria De esa Gesta Se dio En esta zona Más o menos Cuántos Hay el dato histórico De cuántos Franceses Eran los que Estaban en este ejército Bueno Se habla De una tropa Que vino a la zona De aproximadamente Entre 800 y 1000 personas Debemos recordar Que en esa época Una cosa Era el ejército regular Y otra cosa Pues era La plebe La tropa Que acompañaba También a los soldados Podríamos calcular Aproximadamente Un millar De soldados Que toman Juchitán Y se habla Las fuentes Republicanas Hablan de Aproximadamente 200 muertos Por parte De los imperialistas Pero las Por ejemplo Las tropas francesas Dicen que solo hubo 30 O sea De cualquier manera 30 o 200 Es un alto número Y la victoria Pues es estratégica Y es importante Pero aproximadamente Podemos hablar De mil soldados A ver Entonces Hay una victoria De los juchitecos Y de los aliados De la región ¿Qué pasa después De esta victoria? ¿Qué sigue? Muy bien La importancia De la victoria Reside precisamente En que al derrotar Al núcleo fuerte De imperialistas En el Istmo Prácticamente Tehuantepec Queda Pues desguarnecida Y eso Permite Que juchitecos Y sanblaseños Básicamente Pero nuevamente Con aliados De otros pueblos Puedan tomar Días después La capital Del departamento La capital Pues de la región Que era Tehuantepec En eso Radica realmente La importancia De la victoria El 5 de septiembre Que al derrotar Al núcleo de soldados Acá Pues la batalla No queda ahí O sea El proceso De la guerra Sigue Se toma Tehuantepec A los blaseños Por ejemplo Que habían sido Muy maltratados En su barrio Se les permite Que saqueen Las tiendas Más importantes Las casas Más importantes De Tehuantepec Como compensación Por el incendio Que había sufrido Su barrio Un año antes En 1865 Una vez Que se toma Tehuantepec El Istmo Queda completamente En manos De los republicanos Y Porfirio Díaz Tiene la espalda Cubierta Para atacar En octubre La carbonera Para atacar Mi aguatlán Y para recuperar La ciudad de Oaxaca La victoria Del 5 de septiembre Pues debe verse Como una victoria Estratégica Debe situarse En un contexto General de la guerra Si no Pues no la vamos A entender Y no la vamos A dejar de ver Como un simple hecho Anecdótico De que aquí Matamos franceses Y traidores Continuamos en turismo Con Gubilla Platicando Sobre la batalla Del 5 de septiembre En Juchitán Y comentábamos Hace un rato El asunto De cómo se dio Este enfrentamiento Con qué armas Luchaban Los juchitecos Y con qué armas Luchaban los franceses En esta batalla Bueno La batalla Fue ganada Por las tropas De paisanos Gracias A que el terreno Hacía propicio La lucha Cuerpo a cuerpo El hecho De que hubiera Mucha vegetación De que hubiera Terreno pantanoso Pues facilitaba Que los paisanos Pudieran emplear Las pullas Que son estos Estas varas Con las que pican Al ganado Los machetes Y las ondas Las ondas Ya no se ven En la región En otras regiones Si se ven Son unos pequeños Mecates Ahí hechos De palma Que permiten Tirar Este Bolas de piedra Prácticamente Y son certeras Se menciona Pues que estas Piedras Pegaban en la frente De los De los güeros Dicen en la frente De los franceses Y con estas pullas Y en la lucha Cuerpo a cuerpo Es donde realmente Se dio la victoria O sea tampoco fue llegar Y que se hiciera una masacre Sino que permitió Que el enfrentamiento Fuera de manera Más pareja Por así decir Y de que esta Superioridad De los fusiles Pues no No definiera la batalla Hace rato Esto comentábamos En el bloque anterior Que eran alrededor De 800 o 1000 Franceses De la tropa imperial ¿Cuántos cuchitecos Participaron en esa batalla Final en esta Donde lograron Ganar? Bueno Más que Soldados Más bien soldados Soldados de línea Eran pocos Eran pocos Realmente Los que definieron La batalla Fueron los soldados De plebe Es decir Habitantes del pueblo Jóvenes Señoras Niños Quienes Participaron Se puede hablar De 2000 o 3000 Paísanos Y con otros Vecinos De los otros pueblos Quienes Impusieron Esta superioridad Numérica Podemos hablar fácil De 2000 o 3000 Milicianos Porque no son soldados Milicianos Zapotecas Y quienes venían aliados Con los cuchitecos Comentabas que Algunas tropas de Chiapas Pero con ciertas características ¿Quiénes más? Bueno Con Cuchitán El aliado principal De Cuchitán Era el barrio De San Blas Y el pequeño barrio De Chiwi Que actualmente Constituyen El municipio De San Blas A Tempa Eran los aliados Con más de 400 Soldados O 400 habitantes Posteriormente Venían Los vecinos De los pueblos Circunvecinos Que serían Ixtaltepec Núcleo Reducido Ixtaltex Pinal Lo que hoy en día Es Unión Hidalgo Que eran rancherías De Cuchitán Chicapa de Castro Vecinos de Niltepec También Y un contingente De soldados Chiapanecos Que envió El gobernador De Chiapas Para reforzar A las tropas Izmeñas También platicábamos Hace un momento ¿Qué pasó después? Las tropas Cuchitecas Una vez que Llegan a Tehuantepec Se posicionan De esta plaza Se van a Oaxaca ¿Algún contingente? Cuéntanos un poquito Muy bien Después de que El Istmo Queda en manos Del ejército Republicano Un contingente De tropas Zapotecas En este caso Ya no los milicianos Sino los soldados Más profesionales Digamos Gente como Cristóbal Salinas Como Francisco Cortés Como el mismo Binugada Forman un contingente Que se va a reforzar A Porfirio Díaz Quien está Asediando La capital Del estado Este contingente Uno puede seguirlo Mediante los documentos De sus hojas militares Este contingente Participan Las batallas Más importantes De México Durante la intervención Que son La toma De la ciudad De Oaxaca Que son La toma De la ciudad De Puebla En abril Que es La toma De la ciudad De México Y eso Es muy importante Porque la batalla Ya no se queda Aquí nada más En esta fecha En 5 de septiembre Sino que en junio Del año siguiente Paizanos Participan En la toma De la ciudad De México Por parte De Porfirio Díaz Y pues que por fin Queda La capital Del país A resguardo Del ejército Republicano Y ya Podríamos imaginar Que esto fue Lo que se encontraba En los franceses En ese terreno Verá Ese tipo De lagunas En esta época De lluvia Efectivamente Toda esta zona De Igú Es una zona Pantanosa Es una zona Pues con un terreno Muy lodoso Que en época De lluvias Pues hace este tipo De charcos De encharcamientos Si a esto Le sumamos Los mosquitos Si a esto Le sumamos El monte La hierba Y el desconocimiento Del terreno La desorientación Digo hace un terreno Perfecto Para que los paisanos Aprovechen esta ventaja En ese sentido Mencionan las fuentes Que el agua Le llegó hasta la cintura Y que cuando no era así Pues se resbalaban Porque era muy pesado El equipo que tenían Imagínense Traían mochila de campaña Traían el fusil Traían el uniforme Las botas Y los paisanos Pues nada más Traían el huarache El calzón de manta Y la puya El machete La onda O en algunos casos Pues también el fusil Entonces si fue determinante El asunto del terreno Para el triunfo De los juchitecos Claro que si Los paisanos Vencieron Básicamente Por esto Este fue su principal aliado Y recordarle a todos Que la batalla Del 5 de septiembre Pues se dio por acá Se dio Si en los terrenos De Juchitán En esta zona de Igú Pero a las afueras Y no en el pueblo En el pueblo Realmente como comentábamos Hace rato Pues se vivió La parte negativa Se vivió La toma de la población Se vivió Pues la muerte De muchos paisanos La derrota De los republicanos Que los condujo Hasta Pozo Peralta Muy bien Pues ya estamos terminando El programa Yo quisiera que Nos enviaras un mensaje A la gente de Juchitán Y de la región Con respecto a esta A esta fecha histórica Que en este caso Los juchitecos Festejamos Pero que también Es como parte Ya de nuestra historia En el país Pues que revaloremos La historia Que revaloremos Y que rindamos El justo tributo A nuestros paisanos Digo ellos dieron la vida Hicieron todo Su mayor esfuerzo Por pelear En el bando Que consideraban correcto Por defender Lo que consideraban suyo Su integridad Su autonomía política Étnica En ese sentido Recordar las palabras De Pancho Nácar El poeta Juchiteco Que pedía Que a Canseco A Marcos Matus A Máximo Pineda A Vinugada A Vinulena Pues se les Diera el justo tributo Mediante un monumento Mediante una estatua Decía él En el centro De la población ¿No? Porque fue mucho El mérito de ellos Para que desafortunadamente Los vayamos olvidando Ese sería Pues el llamado A que preguntemos A nuestros abuelos A que sigamos Rememorando Y que sigamos siendo Partícipes De estas prácticas Que hacían los abuelos ¿No? Como comer el El tamal Y tomar chocolate El 5 de septiembre Para recordar La gesta heroica De los paisanos Muy bien Pues esto es Turismo amigos Nos vemos la próxima semana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!